Bienvenidos al congreso, los que llegaron hoy, bienvenidos a los talleres de este congreso Cairos. Mi nombre es Peco Repeto, yo soy parte de la regional Tandil Azul de Aprecid, estoy en comisión directiva de la institución y soy coordinador del Nodo Regional Azul. Y lo voy a presentar a Luis Robles Terán, que es asesor del CREA Guayacán de la región Chaco-Santiagueño y es un experto en el tema de pulverizaciones. Esto se ordena de esta forma, él va a presentar unos 20 minutos y como son estos talleres vamos a tener otra misma cantidad de tiempo para el intercambio que creo que es de lo más rico que tienen estos talleres, así que espero que lo aprovechemos mucho. Así que adelante Luis. Ahora sí. Muchas, muchas gracias Peco. Bueno, estamos. Bueno, buen día a todos. Les agradezco que hayan venido aquí a acompañarme en este panel. Mi panel se llama Aplicaciones Selectivas en Maleza, una tecnología en expansión. En este taller propongo tres momentos. Al principio voy a presentar la tecnología para aquellos que no la conocen. Vamos a poner un video también para que puedan verla más o menos en funcionamiento, qué es, de qué estamos hablando. Y a partir de ahí empezar a hablar ya de cómo trabajamos nosotros con esta tecnología. Cómo la vemos en un sistema de pulverización selectiva. Creemos que no es solamente una máquina, sino un sistema. Voy a mostrar un caso de manejo, un planteo técnico y una solución técnica. A partir de eso les voy a mostrar unas cuestiones económicas, que también es por ahí uno de los focos principales a apuntar en esta tecnología. Y, por supuesto, no dejar de lado lo que es lo ambiental. Bueno, por último hacemos las preguntas, las discusiones, y haremos un cierre o unas conclusiones. ¿Por qué decimos la tecnología en expansión? Bueno, yo soy recibido en el 2010 en la Universidad Nacional de Tucumán, no, 2011, y ya en ese momento había empezado a escuchar la tecnología, aunque nunca la había podido ver en el campo ni nada. Y como ustedes pueden ver ahí, ahí abajo dice agosto del 2009. Y en ese momento ya se empezaba a hablar. Hubo un congreso tecnológico CREA donde se lo mostró también y parecía una futurología absoluta. Y yo hice después mi trabajo final de la universidad de este tema y sin saber ni esperarme ni imaginarme que un día lo iba a estar usando yo. Pasaron los años y llego a la región Chaco-Santiagueño, donde encuentro que había de estas máquinas. Al principio había una en el grupo, después dos. Y así fueron aumentando y ahora en nuestro grupo de trabajo tenemos 10 de estas máquinas. En la región hay más de 100 máquinas y estimamos que hay 180 máquinas en todo lo que es el país, pero mayormente es concentrada en NOA y NEA, mayormente. Eso que ustedes pueden ver ahí son las publicaciones que hicimos para el CREA, para las revistas mensuales. Y por último, un taller que se ha hecho este año, hace tres meses, donde ya juntábamos a todas las personas que son dueños de máquina o técnicos que tienen que decidir con la máquina y nos dimos cuenta que éramos muchos y éramos muchos pensando de muchas formas distintas y el taller fue muy rico en ese sentido, en ayudarnos a pensar cómo es esto y cómo se viene a involucrar al sistema. Yo ahora les voy a mostrar un video. Veo. Veo. En este video voy a mostrar un poco qué es la tecnología y cómo funciona y cómo se ha ido adaptando a través del tiempo. Bueno, básicamente es un elemento sensor que lo que va haciendo es determinar la presencia o ausencia de maleza. Aplicación selectiva significa que la máquina puede solamente asperjar donde haya malezas y de este modo no aplicar el 100% del lote y no gastar producto donde no necesitaría, lo llamemos así. Para ello conta de un elemento que emite una luz. Esa luz es captada por la planta y es reflejada y según cómo la recibe el sensor es que dice sí o no abro y es lo que ustedes podrían ir viendo ahí. Esta es una máquina que se hizo, australiana, nosotros la tuvimos también en el grupo, donde lo que se buscaba era que el sensor pueda trabajar paralelo al suelo para leer bien. Más adelante nos animamos a decir, bueno, hay botalones estables que pueden llevar la máquina y lo pusimos sobre una máquina de arrastre y ya sin rueda en la punta. O sea, ya considerábamos que con un botalón estable de una máquina nacional de buena calidad podría ser suficiente para que el sensor haga correctamente su trabajo. Eso significa que pueda leer la maleza y aplicarla y que caiga el producto sobre la maleza. ¿Qué podría impedir eso? Si el botalón tiene demasiado movimiento, si el botalón va bailando para arriba o para abajo, hacia adelante o hacia atrás, no se endoraría la correlación de distancia y de velocidad que tiene el pico entre que lee, detecta la presencia de la maleza y la aplica, como pueden ver ahí. Esta es una cámara montada sobre el botalón de un mosquito y ahora esta es una cámara en el suelo, para que ustedes puedan ver también. Viene el sensor, lee, aplica y cae exactamente sobre la maleza. De este modo, les doy pie a ustedes para pensar, ¿la máquina funciona o no funciona? Y sí, sí funciona. Acá pueden ver los tarjeteos, como la máquina abre desde un poco antes, durante y hasta un poco después, depende de la calibración que uno le vaya dando. ¿Qué tamaño de maleza puede determinar la máquina que sí o que no? Bueno, ahí tienen una maleza del tamaño de una moneda y ya es suficiente para ser captada o percibida por la máquina. Ahí está. Ahí está. Bueno, un poco para que se familiaricen con lo que son los sensores. Estas son las dos marcas que hay actualmente en el mercado. With It, With Seeker. Básicamente, el razonamiento a grandes rasgos es el mismo, determinar la presencia o ausencia de maleza, emitiendo una luz, captando la refractancia de esa luz y según cómo devuelve la longitud de onda, le da el sí o el no a la apertura. Esto que estoy mostrando ahí es los comandos de cada una de las tecnologías, cómo se los puede ver en el tractor y qué es lo que comanda el operario, cómo determina algunas regulaciones, como pueden ser el tamaño de maleza, cómo puede ser cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después abrir, entre otras cuestiones que se pueden calibrar. Esto en el sensor este que ustedes ven que son cinco barras, significa que cada sensor comanda varios picos y cada pico es individual en su apertura y eso va haciendo que el trabajo sea eficiente y que el ahorro sea lo mayor posible. Habiendo pasado y presentado la máquina, vamos a ver cómo se puede usar esto en un caso técnico, digamos. Lo que están viendo aquí es una maleza que se está volviendo muy problemática en nuestra zona, ustedes probablemente la conocen de antes, es digitalia. Es muy problemática porque tiene numerosas formas de propagarse o de permanecer viva a lo largo del tiempo, casi perimizarse. Tiene estolones, puede enraizar a partir de un nudo intermedio de cualquier parte de su tallo, además de semillas numerosas, con un pelo muy largo puede volar demasiado. Dentro del cultivo de maíz puede evitar el sombreamiento trepando y largando hojas arriba, a un metro de altura del suelo. Cuando se lo cosecha puede caer un tallo y hace como si fuera un acodo y vuelva a nacer. O sea, es bastante problemática en cuanto a su fisiología y en cuanto a su desarrollo. Entonces, el lote sale así, dentro del maíz no padecía, cuando empezamos y queda todo cosechado, nos damos cuenta que es un desastre y un problema muy grande. Entonces surge un planteo técnico, más o menos de lo que se usa en la zona, y más o menos diciendo, bueno, vamos a solucionar este problema, porque este lote así no es un lote que se lo puede ir llevando despacito. Es patía fuerte y lejos, digamos, lo que tenemos que lograr. De esa forma, lo primero que se hace es una aplicación en cobertura total, que le llamamos nosotros, es decir, al 100% del lote. Posterior a ello, a modo de doble golpe, se decide pasar a la aplicación selectiva, donde ustedes pueden ver ahí que se hizo un gasto solamente de un 35%. O sea, hemos tenido que hacer un mosquito de 100% y posterior a eso aplicamos un 35%. Quiere decir que el campo tenía solo un 35% de maleza. Bueno, pasa el tiempo y ya hace su efecto el quemante, digamos, el doble golpe funciona bastante bien, y a los 30 días, ya con condiciones nosotros de posibilidad de lluvia, etc., decidimos poner lo que sea pre-emergente, pero sin ningún po-emergente. O sea, la tracina tendrá su efecto quemante, pero le llamemos, no tenía otro po-emergente. ¿Por qué? Porque sabíamos que después podíamos volver a usar el selectivo. Entonces, volvimos a pasar el selectivo y gastamos solamente un 59% del producto. Y productos que nosotros consideramos que pueden ser una solución a la dosis y a la cantidad deseada, y no que por ahí uno está viendo cómo ponerle lo justo para que no sea mucho para una, poco para otra. Nosotros en este caso podemos decidir ir fuerte porque el problema era grave y serio. Como pueden ver, a los 20 días volvemos a recurrir a la técnica de doble golpe, nuevamente con un secante, y el campo se siembra. Pasamos de ese problema de un 60% de digitalia a un campo sembrable. Y no solamente queda sembrable, sino que además elegimos con qué sembrar, con una soja que allá es bastante voluminosa, y no solo que es voluminosa, sino que además le acortamos el entresurco, lo pusimos a 35, a 38, perdón. Todo eso es pensando en maleza. Y ahora vamos a ver qué pasó con la producción. Bueno, fue un lote espectacular, se logró reducir el problema, se logró dominar el lote, cosechamos 4.200 kilos en promedio, en una zona que de promedio tiene 3.000 kilos. O sea que la problemática de maleza se solucionó y no nos quitó el rinde. ¿Por qué digo yo que es un sistema? Porque hemos tenido que involucrar técnicas de aplicación de dos, de totales y de selectivas, productos, cosecha, y no solo eso, no es que en un año termine, sino que además tuvimos que pasar el otro año y seguir con el tema. Entonces aprovechamos que la cosechadora había podado, había dejado todo bien, hicimos la primera aplicación, sabiendo que esa aplicación no iba a hacer nada a la digitalia, o sea, una dosis de glifosato no le hace nada, ni siquiera a esas dosis, no importa, ¿por qué? Yo quería que queden con un rebrote acelerado, que no se afecten, para poder antes que caiga una helada, poder aplicarla nuevamente con el selectivo. Y en lugar del 60% del lote, ahora aplicamos solamente el 18%. Entonces va dejando claro que el problema se va solucionando y que se va mejorando el lote. Eventualmente allá llueve y allá tenemos un otoño húmedo, entonces la posibilidad de girasol también vino a dar una mano con la maleza, manejamos con los premergentes como se suele manejar en la zona, pudimos sembrar y ya teníamos otra época de competencia para una maleza que en esa época siempre estaba libre, sola en el lote. El girasol se hizo un cultivo muy bueno, espectacular, no requirió aplicación de cierre y finalmente podemos decir que el problema quedó solucionado, involucrando técnicas de aplicación, técnicas de cultivo y cultivo en distintas épocas según cada zona lo pueda permitir. Creemos que para esta tecnología hace falta un sistema de soporte y el sistema requiere conocimientos nuevos. Entonces, hemos empezado a monitorear los lotes a modo de censo y con mapas. Es decir, tenemos que saber qué maleza hay específicamente, en dónde están y en qué cantidad están. O sea, un monitoreo de antes capaz que era ir al lote, mucha hoja fina, mucha hoja ancha, más o menos le pongo esta dosis y ahora eso no nos sirve porque no nos está dando un dato para decisión. El dato para decisión es ahora qué malezas tenemos, en qué proporción, en qué estadio fenológico y a partir de ahí decidir, es conveniente una cobertura total o es conveniente una aplicación selectiva. También nos tenemos que valer bastante de lo que son los estudios de dinámicas, que ya por lo que vamos viendo en el país se están haciendo bastante. En el NOA tenemos un sitio y en Chaco Santiago también tenemos. Pero la dinámica requiere, por supuesto, de interpretación. Es decir, conocer la fenología de la especie, pero uno va interpretando si el año va a permitir que esa especie explote en sus nacimientos, en sus rebrotes, según las temperaturas, según las humedades. Esto nos va a permitir usar los productos permergentes anticipándonos a los nacimientos y que todo lo que pueda escapar se pueda aplicar con la aplicación selectiva directamente. Bueno, un poco de lo que les mostraba ahí. El tercer tema, que no es menor, es que ante la posibilidad de entrar más veces y con más productos en menor superficie, uno empieza a poder adquirir productos que antes no los tomaba por costo o por lo que fuera. Y ahora uno por especificidad los puede elegir los mismos, sabiendo que el resultado va a ser contundente. Para eso, cada empresa trabaja también con un mapa de rotación de activos y con la idea de decir, bueno, ya que tenemos la posibilidad de solucionar un problema, no hagamos otro problema usando siempre lo mismo, con la posibilidad de generación de resistencia. Por último, la visión interanual es la visión que completa el sistema, de decir, nosotros ya no observamos los barbechos de una campaña, observamos de dos y hasta tres campañas para poder entender cómo viene el lote y hacia dónde va. Pasemos un poco a la parte económica, saliendo de lo técnico. ¿Qué nos está pasando en el grupo? Esto que les muestro aquí es un gráfico de 100.000 hectáreas de pulverización, donde cada lote tiene un valor asignado, un costo asignado real, solamente de productos gastados, y donde los ordené de menor a mayor según el gasto que tuvieron esos lotes. A su vez, pude juntar dos campañas, la 15-16 y la 16-17, con precios indexados, es decir, al mismo valor de productos de lo que valdría hoy. Y esto nos está mostrando estas dos curvas que se pueden ver abajo, son los costos de manejo de los lotes que pueden tener aplicación selectiva a lo largo de dos años. Las dos curvas que pueden ver arriba son los costos de manejo de lotes que no tuvieron posibilidad de aplicación selectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué difieren las curvas? Este ha sido un año seco, donde hemos tenido muchas más posibilidades de entrar con la selectiva lote, y sin que el lote explote en nacimiento y se ponga verde rápido. Este ha sido un año más húmedo, hemos tenido menos posibilidad de usar la máquina. Y esto, lo mismo, un año seco, un año húmedo, pero sin la posibilidad de usar la máquina. ¿Qué se muestra aquí? Que básicamente, entre los lotes más baratos, esos lotes que uno dice no tienen problema, esto casi no tiene maleza, no tiene maleza resistente, podemos ahorrar, a pesar de que no haya problema en maleza, podemos ahorrar hasta 22 dólares, más o menos, del resultado de 100.000 hectáreas a lo largo de dos años de estudio. En el sector medio, los lotes típicos, los llamemos de cada uno, ese gasto de ahorro es de 24 dólares, y en el sector caro, los lotes que son problemáticos, en promedio es 28 dólares. En promedio. Pero hay ahorros de 30, 40 y hasta 50 dólares, según la magnitud del problema. Porque maleza y problema siempre requieren productos que son más caros, y siempre requieren, a veces requieren no uno, sino dos o tres veces. Nosotros con esto tenemos la posibilidad de usar productos más caros, las veces que haga falta, pero solamente tirando la maleza. O sea, que en tres pasadas de selectivo, a veces una pasada de cobertura total. Esto que les muestro aquí, es un gráfico que dice, según las pasadas de mosquitos que se hacen en el lote, ¿cuántas pasadas de aplicación selectiva se pudieron hacer? Y en función de eso, sale una matriz que nos dice, bueno, ¿cuántas pasadas tendríamos que tratar de lograr para hacerlo más eficiente? Es decir, si voy y contrato a la máquina una vez, ¿con eso soluciono mi campo? ¿O tengo que pensar en usarla dos veces? ¿O tengo que pensar en usarla tres, cuatro, etcétera? Y a nosotros, como podrán ver, el mayor volumen de datos se concentra, estas son las hectáreas, se concentra entre dos y tres pasadas de selectivo, con tres o cuatro pasadas de mosquito. Nuestra zona, para que ustedes tengan una idea, tiene un barbecho bastante largo, cosechamos soja en abril, vamos a sembrar de vuelta en diciembre o enero. Y en todo ese periodo intermedio, no hay muchas veces posibilidad de cultivos. Tampoco tenemos lluvias muchas veces, pero sin embargo, las malezas rebrotan, las peremnes, los nacimientos se producen, etcétera. Y para que ustedes tengan una idea, en el sector este de mayor cantidad de hectáreas, el gasto promedio, como les mostraba, es de 60 dólares, 59 dólares aproximadamente. Contra otros lotes, que tienen que entrar cinco, seis o siete veces, y empiezan a gastar 100, 120, 130 dólares, solo de producto, sin considerar lo que vale ya la pasada. Para que ustedes se den una idea, con esto nosotros llegamos a la conclusión también, de que uno tiene que dimensionar la máquina para aproximadamente 15.000 hectáreas. Eso es para nuestra región, por la fisonomía de los campos de nosotros, y por el tipo de maquinaria que usamos. Ahora, ante la posibilidad de uso, ¿qué ha ido pasando en nuestros planteos técnicos? Y bueno, si las malezas son resistentes, ya no tenía mucho sentido seguir usando tanto glifosato. Y es lo que se ve acá. Esta era una empresa típica, que antes gastaba el 50% del presupuesto, era glifosato, y donde justamente era el indicador a observar para decir cómo vamos con los gastos, vamos bien o vamos mal. Y de golpe empezamos a ver esto. Empresas que gastan solamente un 30% de su presupuesto en glifosato. Básicamente, todo lo que hemos sacado de glifosato se ha ido volcando en otras cosas. Los graminicidas han subido bastante en su uso. Perdón. Y lo que es quemantes, también han subido bastante en su uso. A pesar de que la máquina permite trabajar con esta eficiencia, no hemos dejado de lado, sino que más bien los mantenemos o se ha ido aumentando lo que es el uso de premergentes. En fin, la máquina nos está produciendo una revolución que abarca todo el sistema. Vamos ahora a abordar un poco el tema ambiental. Esta máquina nos viene a dar una mano en un momento en que lo estábamos necesitando más que nunca. Cada vez más presiones de la sociedad y legales. Que nos van poniendo un freno a lo que nosotros entendemos que tiene que ser una libertad bien entendida. Es decir, si todos somos capaces, todos somos profesionales a cargo de estas cosas, tendríamos que tener el suficiente juicio como para poder definir si una situación se puede hacer o no se puede hacer. Y no solo por una imposición. Esto que muestro acá es un cuadro que hemos realizado posterior al taller, un informe que se elevó a Acrea y que Acrea comparte con INTA, donde se muestra cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo. Esto es cuántas máquinas había en nuestra zona. Desde el 2012 que llegó la primera máquina, hasta el 2016 que tuvimos 130 máquinas, y estimamos que para este año vamos a tener 180 máquinas en funcionamiento. Si decimos que cada máquina puede aplicar físicamente, o sea, 15.000 hectáreas de aplicación al año, que serían físicamente 5.000, 6.000 hectáreas. Estamos hablando de que vamos a tener 2.700.000 hectáreas atendidas por este tipo de máquinas y por este tipo de tecnología. Es decir, no es futurología lo que les estoy contando, es actualidad. Y esto es todo lo que nos hemos ido ahorrando a lo largo de los años de productos. Si antes el presupuesto era de 7 litros de glifosato premium por hectárea, ahora estamos gastando 4, 5. El ahorro ese traducido a hoy van a ser 10 millones y medio de litros de glifosato que dejamos de utilizar. Como así también se puede ver en lo que hace a hormonales, en lo que hace a graminicidas, que es un problema el uso masivo, a la vez lo vamos solucionando con gastar menos con estas máquinas. Y por último, lo que es a quemantes, que esperamos que hasta 600.000 litros se van a ahorrar gracias a esta tecnología. Conclusión. Químicos se ahorran, eso es lo que nosotros queremos, gastar menos. Pero también empezamos a ver en el ambiente menor gasto de bidones, menor plástico en el campo, menor flete, 700 camiones menos moviéndose de un lado a otro, con todo el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono, que eso significa. Menor uso del agua. Evidentemente, el impacto que produce en lo ambiental es muy grande esta máquina. Y en esta zona ya se nota. Esta foto que les he puesto aquí es para generar también un poco de discusión, de decir, ¿y esto es ambiente o no es ambiente? Es ambiente el productor que al lado tiene un vecino con un cultivo susceptible y tiene que hacer su barbecho y tiene que observar condiciones y tiene que no quemarle porque si no se enoja y si se enoja después estamos peleados. Entonces, ¿esto es ambiente o no es ambiente? También es ambiente. Y en este caso se puede observar como una aplicación realizada con aplicación selectiva no produjo ningún efecto de deriva porque, lógicamente, solamente iba abriendo en determinados sectores del lote la posibilidad de deriva es mucho menor, la posibilidad de gotas finas yéndose es mucho menor. Es una aplicación dirigida y absolutamente contundente en este sentido. Lo cual también le pongo un punto en lo ambiental y creo que es una gran ventaja que esta máquina nos ha otorgado. Bueno, el tema es sumamente amplio. Hay muchas cosas para hablar desde lo técnico de la máquina, desde lo técnico a campo, desde lo económico y la idea es eso, que podamos conversarlo ahora que ya han tenido un pantallazo general. Muchas gracias, Luis. Levantan la mano y les voy alcanzando el micrófono. Buen día, Luis. Luis, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves esto? Para llevarlo un poquito más allá, darle un poquito más de vuelta, de decir, ¿por qué no hacemos selectivo, por ejemplo, dentro de un cultivo de soja con graminicidas? La vez que se puede llegar a hacer distinguiendo formas de hojas o distintos colores o algo así. Y la otra es, ¿a qué velocidad máxima trabaja el equipo? ¿Y en cuánto hace a la calidad que el botalón se mueva? Bueno, empiezo por tu segunda pregunta. Lo fundamental de la máquina es que el sensor trabaje bien. ¿Qué condición necesita el sensor para trabajar bien? Necesita estar a una altura determinada. A partir de esa altura, se da una correlación que es distancia a la planta, velocidad de aplicación, distancia a los tiempos de apertura del pico. ¿Qué te quiero decir? Que todo lo que garantice que el botalón esté estable hace a que la máquina trabaje bien. Si un botalón va moviéndose lateralmente, la máquina lee la maleza acá y cuando tiene que determinar la apertura el botalón está allá. O sea que no puede correlacionar la velocidad de avance porque no es real. O sea, de golpe el pico que tenía que estar en este lugar ya está allá. Y encima la velocidad angular en la punta del ala es mucho mayor que la velocidad de avance. Lo mismo pasa, aunque en un sentido menor cuando el movimiento es vertical. ¿Por qué te digo menor? Porque lo que se está haciendo es que el pico que tiene de una determinada forma, si el botalón cae abajo, el pico baja. Entonces el ángulo de mojado ya es otro y puede no mojar la planta o mojarla poco o mojarla mal. Así que en lo que hace a cuestiones de máquina es fundamental que el botalón sea estable. Hoy hemos empezado en máquina de arrastre, como decía, y hoy está prácticamente en todas las marcas montadas básicamente con esa premisa. Sí, en algunas máquinas no se le pone hasta la punta del botalón, hasta el alín, sino solamente en la parte más firme del ala. Eso sí. Con respecto a tu primera pregunta, es futurología que me estás preguntando en algún sentido, pero se está haciendo ya. Todo lo que sea tecnología va a tener un avance exponencial año a año. Se está haciendo, por ejemplo, con pantallas. O sea que el sensor va metido dentro de una pantalla como se aplicaba antes en la aplicación de trigo, etcétera. Y dentro de la pantalla si lee, aplica y no moja la soja. O sea que podría aplicar no solamente graminicida, sino también algún otro tipo de producto para cultivos susceptibles. Y en lo que hace a diferencia de longitud de ondas, no está planteado todavía para estas máquinas, pero sí hay otras tecnologías de vuelo con drones que te permitiría determinar la diferencia de longitud de onda entre maleza y cultivo y a partir de ahí cargar una prescripción a un mosquito y que el mosquito vaya y aplique. Por supuesto que según las secciones que tengan mosquitos va a ser lo que pueda fragmentar. Tener en cuenta que esta máquina fragmenta el lote en porciones de 20 a 40 centímetros. O sea, un sensor lee 40 centímetros. El mosquito si tiene corte de sección de 5 picos, bueno, tendrá que abrir 5 picos y el ahorro va a ser menor, pero existe la posibilidad y hoy está. ¿Una otra pregunta? Primero acá. Sí, buenos días. Más que una pregunta es un comentario a la pregunta acá del compañero. Nosotros trabajamos hemos hecho un ensayo en 200 hectáreas con un weedseeker en una aplicación sobre soja nacida chiquita con escapes de maleza de sorgo alepo tricloris y por ahí algo de presencia de gonfrena y lo que hemos hecho es que hemos calibrado sobre la soja levantando el botalón para disminuirle la sensibilidad al sensor para que capte malezas más grandes y a su vez hemos notado una diferencia muy grande entre aplicar a favor de la línea de siembra de la dirección de siembra y en contra. En ese caso hemos logrado con un 90% de control de la maleza escapada digamos del cultivo un 54% de ahorro que nos está diciendo prácticamente que detectó las malezas que había en el entre surco y a su vez le tiramos al surco porque si uno lo agarra perpendicular digamos nos quedaron un poco de la distancia de siembra que tenemos al entre surco no lo aplicamos por agarrarlo en contra trabajaron mucho los sensores pero bueno lo hemos logrado con un resultado satisfactorio no hemos aplicado con un criterio de longitud de onda diferencial sino que lo que hemos hecho es que trate de leer la menor cantidad de soja posible por el tamaño y controlar el tamaño de maleza más grande escapada y por otro lado el comentario que hizo usted que también lo hemos visto y lo hemos desarrollado es el escardillo químico o sea aquellos que trabajaron con escardillo cuando se hacía siembra convencional lo que significa el escardillo químico es poner el sensor wheat seeker en el entre surco con una pollera conectada al pico de manera tal que avanzamos de la misma la misma forma que tiene la pulverizadora yacto el guardabarro es muy similar la pollera que lleva el escardillo químico avanzando sobre el cultivo obviamente evitando tratando de evitar hormonales que sean que el cultivo sea susceptible por ahí un poco de volatilidad pero el resto de los herbicidas se puede usar correctamente soy de la zona de Rafaela bueno gracias por el comentario y aprovecho también para sumar la máquina en algún sentido es una máquina de timing y estas cosas se pueden lograr también determinados los tiempos de las malezas si hay malezas que son más agresivas en rebrotes que otras uno puede aprovechar esa ventaja que quiero decir que dentro de las calibraciones de tamaño de maleza uno decide o sea decide qué maleza leer pero también decide qué maleza no leer si uno le pide que solamente lea malezas de este tamaño todas las que sean menores no las va a leer ¿cierto? y que después de ahí lo que digo del timing uno podría tener las hojas chicas el alepo grande y de ese modo lograr una una diferencia de detección algo similar estamos también desarrollando para lo que es control o manejo de renovales donde hay una época en que la pastura puede estar helada o puede estar bien comida y donde el renoval ya está mostrando sus rebrotes también similar a lo que usted contaba se levanta el botalón se logra que el piso digamos quede más difuso y no se lo lea y que si se lea lo que sea el rebrote del renoval de esta manera el manejo del renoval que también es una técnica bastante costosa en cuanto a químicos y que se hace cada 10 años creemos que se podría abaratar a menos de la mitad y que se podría tener cada 3, 4 años se podría ir haciendo este manejo por lo cual va a ser mucho más productiva la pastura y mucho más productiva en kilos de carne por hectárea pero bueno son desarrollos que están viniendo a medida que vamos viendo la versatilidad de los equipos y las posibilidades que nos va brindando buen día ¿qué tamaño mínimo de maleza lee el weed seeker uno y dos qué precauciones tenés que tener por el tema del viento y la pequeña deriva dentro del lote porque a veces la deriva de un pico te la cubre la falta de aplicación te la cubre la deriva del pico al lado acá como vas haciendo una aplicación selectiva si se te llega a volar no le pegás a la maleza qué precauciones tenés que tener al respecto hay dos tecnologías que existen no es solamente weed seeker sino también weed it creo que en ambos casos la maleza más chica que detecta no es el problema puede detectar malezas mínimas el problema es que es lo que uno no quiere que lea supongamos si los lotes vienen de esos inviernos muy húmedos que tienen verdín también te puede leer el verdín y te puede llegar a aplicar el 90% del lote si vos estás viendo que tu maleza puede ser un ride grass puede ser un alepo vas a tratar de seleccionar un tamaño que no lea todo lo otro y de ahí vas a tener cuenta bien de tu secuencia si vos querés hacer un doble golpe capaz que podés ampliar el rango de lectura de la gramínea que lea solamente más grande sabiendo que después los 20 días va a ir en cobertura total matando todos los chiquitos que puede haber quedado y controlando todo o sea creo que en ese sentido lo más chiquito que puede leer yo lo mostré una moneda de 25 centavos una moneda de 10 centavos ya lo puede leer ya lo puede leer y respecto a lo que decir la aplicación bueno nosotros usamos dos criterios si el criterio es productivista de la máquina estamos andando todo el día y probablemente a toda hora o sea no hay restricciones de usarla ni de día y de noche de noche lee igual de bien que de día no es que no puede leer de noche velocidades mientras aseguramos la estabilidad de botalón que andamos según la máquina entre 12 y hasta 15 kilómetros por hora y en cuanto a condiciones de viento temperatura humedad hay algunas regulaciones que nos permiten sortear esos problemas una de las máquinas cuenta con por ejemplo la tecnología de decir bueno quiero que en vez de que abra solo sobre la maleza que abra 10 centímetros antes o 10 centímetros después o 15 o 20 o sea que eso es una de las posibilidades de sortear el viento la otra máquina eso también se puede hablar con el tema del ángulo de los picos es decir un sensor lee 38 centímetros para ser preciso y el pico está aplicando 50, 60 centímetros o sea que uno tendría que aprovechar el viento para que lo que sea de costado cosa que lo que angosta del pico lo mismo es menos que el ancho de mojado de ese pico si fuera más ya lo estaría leyendo el sensor del lado entonces habría dos picos abiertos pulverizando y en cuanto a gotas finas y derivas no es el problema por el tipo de pico que estamos usando más bien les voy a mostrar yo esto es una tarjeta de una aplicación común de nosotros una D523 como son las gotas que produce el diámetro y la que ven al lado es la de los selectivos más bien nosotros tenemos el problema que queremos mejorar en cuanto a gotas más finas o sea ambas máquinas producen un bañado que tiene que ver también con cómo aplica o sea la máquina detecta tiene que dar un chorrazo y ese chorrazo son gotas que no es una presión constante no es una nube constante volando generando gotas finas entonces el problema de deriva te diría que es casi mínimo porque la cantidad de gotas finas que producen son pocas bueno una consulta quería saber si la máquina esta genera un mapa de aplicaciones o en un futuro podría generar porque sería una herramienta muy buena para saber el movimiento de la maleza en el lote y el otro es por dónde pasa la decisión de decir bueno yo me conviene utilizar esta máquina selectiva en el lote o no voy con un total bueno como te decía recién lo que es tecnología es lo que más rápido va a ir avanzando y el tema del mapeo es algo que ya se está buscando no sé decime si lo han logrado bien o sea básicamente como el solenoide necesita una orden eléctrica para abrirse están tomando esa orden para generar el mapeo de que si lo ha logrado ambas tecnologías están trabajando en el mapa WIDIT ya lo ha conseguido y de WIDSEEKER hay una computadora también nueva que está o ya lo ha logrado o está en vía de lograrlos pero sí es lo que se viene y toda la pregunta disculpa ¿cuál era? ¿cómo pasaba la decisión de decir bueno me es conveniente pasar el lote en el selectivo o en el contacto? bueno respecto a eso es un ejercicio continuo un ejercicio que vos tenés que poner en peso decisiones técnicas agronómicas y económicas nosotros básicamente nos hemos hecho una calculadora un Excel donde vos decís bueno ¿qué haría yo si tengo que hacer una cobertura total? ¿y qué haría yo si le tengo que hacer una aplicación selectiva? por eso el monitoreo yo también decía que era diferencial bueno si hago una aplicación selectiva aplicaría esto que no es lo mismo que en la total a partir de ahí le ponés bueno ¿qué porcentaje de gasto tenés vos estimado para ese lote? tendrá un 15% tendrá un 30% que eso es práctica o sea en la medida que vas viendo un lote dos lotes cinco lotes diez lotes ya más o menos podés con bastante acierto decir la parte verde que tiene el lote y a partir de ahí o sea si es solamente matemática la decisión con esa calculadora listo lo sabés nosotros como te digo lo hacemos a ese cálculo para cada aplicación que vamos a plantear ahora cuando la decisión es técnica tiene mucho más posibilidades de superar lo técnico a veces el selectivo porque vos podés usar dosis la dosis mayor recomendada por el producto supongamos el cletodín puede tener dosis de 0.4 hasta un litro entonces vos podés decir bueno si solamente tengo un bidón lo tiro en todo el lote o lo tiro solamente en las diez plantas que están básicamente ese es el razonamiento creo que en todo lo que es barbechos a nosotros siempre termina conveniendo económicamente y pagando la diferencia de valor de la máquina siempre termina conveniendo la selectiva para eso también otra parte del manejo que nosotros hemos sumado es el uso de premergentes como lograr que el lote no se ponga verde para poder seguir usando la selectiva porque en el momento que el lote supera entre el 50 y el 60% de superficie verde ya empieza a ser muy finito ese número y por ahí ya no te conviene bueno lamentablemente tenemos una última pregunta por un tema de tiempo buen día ¿cómo ves esta tecnología para aplicarla en latitudes más altas donde los campos a lo mejor son más chicos como vos comentabas que la mayor cantidad de las máquinas están en no INEA ¿cómo lo ves para empezar a laburar en latitudes más altas en campos chicos y ¿qué modificarías? ¿ancho de labor labor o alguna otra cuestión? la pregunta es sumamente interesante y es lo que hay que apuntar también y creo que nuestra decisión ha sido no nos podemos quedar sin la máquina a partir de decir no nos podemos quedar sin la máquina ¿cómo hago para tenerla? y a partir de ¿cómo hago para tenerla? es que vas a ver cualquier tipo de injerto o invento o sea la primera máquina llegó allá en una máquina de arrastre de una camioneta tenía 15 metros de ancho de labor si para vos no hay un problema meten un mojito de 30 metros tenés uno de 15 metros ponés solamente 15 metros en la máquina va a quedar más mareado porque va a dar vuelta en el loco pero es una situación y una posibilidad hay a modo demostrativo también un cuatriciclo con sensores donde lo que hay que solucionar por ahí es el tema de la bomba las presiones que logre y la constancia de esa presión que no sea alternante pero creo que la premisa es hay que hay que buscar formas de adaptar la tecnología y en cuanto al costo habrá que ver cuánto se puede adquirir se puede adquirir 10 metros se puede adquirir 15 metros se puede adquirir 25 metros según la superficie del campo las dimensiones etcétera corta la vuelta ¿qué alto de botalón y ancho están manejando ustedes? me pregunta por el alto del botalón y cuánto de ancho se puede llegar a poner hay que tener en cuenta y por ahí que no se nos olvida un concepto que es de aplicación en banda esta máquina piensa o tiene que ser contemplada como una aplicación en banda ¿cierto? porque no se suma el caudal de todos los picos para el caudal total de la máquina entonces si vos levantas el botalón lo primero que vas a cambiar es el caudal de la máquina ¿cierto? porque el pico en vez de mojar el ancho para el que está establecido va a mojar más ancho así que eso es el primer cuidado no es que yo como operario che, está alta la maleza levanta la máquina y punto siempre tenías que guardar la relación de distancia a la maleza que es según la marca entre 60 y 80 centímetros ¿cierto? esa es lo que se calibra la máquina y el otro tema es el ancho depende del operativo nuestras máquinas están teniendo entre 20 y hasta 25 metros promedio de aplicación con aplicación selectiva por las dimensiones bueno dos temitas una les pido un favor a los que ingresaron y no se describieron que lo hagan al salir fue una cuestión de tener los datos de los asistentes bueno les agradecemos muchísimo la participación y muchísimas gracias Luis y esperemos que eventualmente alguna duda que ha quedado personal lo puedas evacuar después del bueno Peco gracias quiero a modo de cierre entonces no sé si lo conocen acá hay changos y hay otros más grandes este famoso Tony Stark y yo pensaba realmente me gustó mucho la conversión con Tony Stark aquí en Centido llegamos a una situación donde creemos que las moléculas de químicos están estancadas donde no va a haber más aparentemente por los próximos 10 años eso venimos escuchando hace 5 así que no sé de los 10 cuántos quedan pero donde lo que sí podemos ver es que el universo de decisiones con esta máquina se ha vuelto bastante más grande entonces donde hay que empezar a mirar cada factor en un conjunto en un sistema no solamente tenemos la posibilidad de químico ante una maleza sino tenemos otra posibilidad de timing otra posibilidad de combinaciones otra posibilidad es de ver los cultivos como una ayuda creo que todo viene a formar parte del manejo de malezas y creo que la máquina es un punto fuerte en la ayuda muchas gracias aplausos aplausos y que la máquina que la máquina es de ver los cultivos Gracias.